Conversatio lo que propone es un sistema que permite automatizar la gestión de reservas citas en omnicanal, tanto en texto como en voz. Hemos creado una plataforma conversacional que a través de inteligencia artificial permite transformar conversaciones en lenguaje natural, bien por teléfono, bien por mensajerías, bien por asistentes digitales, en datos procesados por software de reserva. Claro, tenemos sistemas de identificación de los usuarios, cosa que nos diferencia mucho de formularios, y el interés realmente de esto es la personalización del contacto entre la empresa y el cliente. Y también una cosa que es muy interesante en la tecnología que desarrollamos es la identificación de las emociones dentro de los diálogos. Porque realmente no es lo mismo, si hablamos por ejemplo de reservas de restaurante, no es lo mismo un tenéis sitio el viernes, me han hablado muy bien de vuestro restaurante, me gustaría ir este fin de semana. Eso permite desarrollar funeles de venta que están basados en la detección de las emociones. La tecnología ya está madura para poder hacer eso, pero yo creo que vamos a tener un campo de aplicación importante. El gigante norteamericano OpenTable, que fue el precursor de los sistemas de reservas, ha publicado un informe que menciona que cuando un restaurante no atiende la llamada, el 50% de las veces el cliente llama a otro restaurante para reservar. Por lo tanto nosotros vamos a aumentar las ventas, mejorando la atención del cliente, aumentamos las ventas. Y el otro punto de aumento de las ventas es la omnicanalidad. Una cosa que a mí me importa mucho, el que con cualquier dispositivo, bien altavoces, bien relojes, bien los sistemas de coches, con mensajerías en cualquier situación, el cliente puede tener acceso a una reserva confirmada por parte del estabilidad. El modelo que tenemos sobre restaurantes es perfectamente replicable en todos los negocios cuyo modelo operativo esté basado en la gestión de citas, en la gestión de reservas. Estamos ya preparando pilotos para la cita médica, para la cita en salones de belleza y en peluquerías, por ejemplo, y en talleres. Nos dedicamos mucho al tema talleres porque realmente los asistentes digitales tienen un papel fundamental dentro de los coches del futuro.